El Juventud de Badalona ha sumado su primera victoria de la temporada tras vencer a Movistar Estudiantes por 78-76, en una jornada en la que la Liga Andesa se suma a la campaña Contigo Damas la Cara en la lucha contra el cáncer de mama. El cuadro colegial empezó dominando el choque, con un imperial Víctor Arteaga bajo los tableros. El pivota acabó con 18 puntos y 22 de valoración. En los verdinegros aparecía la muñeca privilegiada de Clemen Prepelic. El esloveno firmó 24 puntos y mantenía su equipo ante Movistar Estudiantes, en el que el joven Nacho Arroyo anotaba sus primeros puntos en la Liga Andesa. Los de Aleksandar Jikic llegaban al descanso 34-43 por delante, tras este triplazo de Phil Presi. Los verdinegros necesitaban un revulsivo y surgió la figura de Conor Morgan. El canadiense se fue hasta los 22 puntos y cambiaba el signo del partido en el tercer cuarto. Un periodo que acabó como el segundo, con otra canasta sobre la bocina de Phil Presi. El base fue el mejor de su equipo, con 23 de valoración. En el último cuarto, los de Carlas Durán llegaron a tener 9 puntos de ventaja, a falta de un minuto y medio para el final. Pero Movistar Estudiantes tiró de fe y carácter, para volver a meterse en el partido y ponerse a tan solo un punto, tras este triplazo de Phil Presi. Tras un tiro libre anotado por Nikos Cisis, los estudiantiles tenían la posibilidad de empatar el partido con un palmeo, pero que Nikachi no pudo anotar. Alegría final en el Olympique, para celebrar el primer triunfo de esta Liga Andesa.